Dile la verdad y no le engañes más Cuéntale que tú lo has dejado de querer Y son los éxitos para que lo bailes, dime el norte Dile la verdad y no le engañes más Cuéntale que tú lo has dejado de querer Dile que también si es el amor Que se enamoró y robó tu corazón Cuéntale también que fue la soledad Que te obligo a cambiar, que te despedir Dile que nos amamos Que soy el dueño de tu corazón No pica si ya no lo quieres Dile que me amas Que soy tu amor Para Regile Choque y Socorro Margarito Colán El tío Gilbert Choque el Cielo La gente de Boca Negra Para Beto Para Henry, Lupe, Iván, Titi, Pamela La gente de Boca Negra La gente del Callao Y de la verdad y no le engañes más Cuéntale que tú lo has dejado de querer Dile que también si es el amor Que se enamoró y robó tu corazón Cuéntale también que fue la soledad Que yo vengo a cambiar Que te despedir Dile que me amas Que soy el dueño de tu corazón No pica si ya no lo querés Dile que me amas Que soy tu amor Y en el norte de Chile Por amar producciones Levante la mano para el selfie Levante la mano, levante la mano Levante la mano mirando al escenario Para el selfie con el emperador de la cumbia Arriba, 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 arriba Seguimos gozando Y para Manuel, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Manuel Felicidades Este es mi canción Este es para mí Reina de mis sueños Reina de mis sueños El chistado me tiene niña Con tus besos ni descaliciar Llega noche y no puedo dormir Pensar de ti, pensar de ti El chistado me tiene niña Con tus besos ni descaliciar Y la noche y no puedo dormir Pensar de ti, pensar de ti Puente, 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 nuevo, el aducino con cariño El aducino, puente, nuevo Braga, con cariño Y para mis amigos, el playa Chibu ¡Cállate el mil daños! Niña, de ojitos negros Dulce como las noches de bella Y el amor creciendo por ti Poco a poco va creciendo Como el fuego de tu amor Fuego ardiente de tus besos Niña, de mi señor Reina, de mis noches Hechizado me tiene niña Con tus besos y descariciar Y la noche no puedo tardar Bésame en ti, besame en ti Hechizado me tiene niña Con tus besos y descariciar Y la noche no puedo tardar Bésame en ti, besame en ti Para el oro de Juan Cabalini El Jota Salud, salud Coquine, su amor Rocío Pulito, su amor Juanita Con cariño El Barbas Salud, Barbas Te fuiste una mañana en silencio Que cantando una carta sobre mi espada Me dices No soporto a mi pobreza Que esa tarta de compartir y amar A qué encuentro Ríjate a casa Si has venido a llevar Tus cosas A qué encuentro Ríjate a casa Si has venido a llevar Tus cosas Pues aquí la tienes Pero no te enganes Pues aquí la tienes Pero no te enganes Basta ya Y lágrimas están por demás Y en mayares Un cariño Basta ya Y ya no llores Ya no llores Un cariño Brancito De la mañana en silencio Que cantando una carta sobre mi espada Me dices Me di que no soporto a mi pobreza Que esa tarta de compartir y mi papá ¿Qué? A qué encuentro A qué encuentro Y a mi casa Si has venido a llevar Tus cosas A qué encuentro Y a mi casa Si has venido a llevar Tus cosas Basta ya, mis lágrimas están por demás Basta ya, mis lágrimas están por demás Y a los mayores, te adivino Y a los mayores, te adivino Grupo Sexta Internacional Para Escar del Agucino, la parcela Y a los mayores, te adivino